Esta noticia acaba de salir, Amanda Bynes ha sido arrestada y hospitalizada en un psiquiátrico. La joven actriz intencionalmente empezó un fuego delante de la casa de una señora mayor en el vecindario de Thousand Oaks, California. La policía llegó a la casa y encontraron a Amanda con su ropa media quemada. Le preguntaron a la actriz por qué había empezado el fuego y las respuestas de Amanda sonaron tan extrañas e ilógicas que los policías inmediatamente decidieron que tenían que hospitalizarla a la fuerza y llevarla a un centro psiquiátrico. Esto se llama arrestar a alguien bajo el código 5150. Britney Spears también famosamente fue hospitalizada a la fuerza bajo el mismo código en el 2008. Esta hospitalización es involuntaria y solamente podrá durar 72 horas. TMZ habló con la señora que vive en esa casa y la mujer contó esto. Los policías tocaron a mi puerta y me preguntaron si yo conocía a una muchacha con el nombre de Amanda Bynes o si yo sabía por qué Amanda tuviera una vendetta contra mí. Pero yo ni había oído de ella. Los policías la informaron que la actriz estaba delante de su casa con un tanque de gas rojo tratando de encender un fuego. Aquí en Clevver TV estamos llamando a los hospitales donde Amanda pudiera estar para ver si sus doctores quisieran dar alguna declaración sobre el estado mental de Amanda Bynes. Esto luce ser una condición mental muy seria y estamos preocupados por el futuro de la ex estrella de Nickelodeon. Yo soy Miriam Issa y quédense con Clevver TV para más noticias sobre el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!